a suscriptores seguimos esperando de que desde el primer vídeo que vieron de esta serie hasta este último que están viendo haya sido de su agrado salimos a caminar y los encontramos hasta aquí cerca de la pasada de santos de la rampa de santón y abajo vamos cerca algunos ya conoce esta calle al otro no va y el desafío el desafío de estos 2 un el desafío de estos niños es hay 3 y 3 by 3 compran 3 venden a ver a dónde sí sí alguno no tiene suerte porque de ahí dependiendo como sea de bueno aquí vamos a hacer como que similando que están en un mercado un ejemplo a ver quién lo ofrece mejor y a ver quién y el comprador a cual cli a cual vende a cual sí el comprador a cual cliente prefiere por la amabilidad por el trato y todo eso que va los primeros tres porque no perdamos tiempo porque está corriendo ya el tiempo queremos ver vamos a improvisar como lo harían 3 vendiendo y 3 comprando y luego pasan los otros tres a ver si yo va pues niños que se vea si se va a poner la otra que va a vender las lichas y después va a pasar si salga salga de esos y después va a pasar usted siempre a vender a ver cómo lo haría va píral el mamón a la la garganta y pase después de ya van a pasar va 3 home 3 3 hombres en un mercado vendiendo va su tiempo empieza va puede empezar ya ofrezca el producto que tiene nombre niño viene un carro quítate paola oiga la qué valiente salió qué valiente no no todavía no todavía no 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 gracias 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 y y y y vamos pues niño el tiempo está corriendo el tiempo está con el tiempo está corriendo o en la llave se borina va pues el tiempo está va va si fueran suscriptores estos chicos improvisando si fueran vendedores como lo harían comiencen ya a ofrecer sus productos guineo dobla es que ya su tiempo empieza ya a ofrecer a ver si le gane si le si vende más que el otro y vaya mi amor aquí te traigo el guineo y aquí tengo el guineo aquí tengo el guineo lo tengo bien bien no quieren ahí los niños están improvisando y ustedes que prefieren quien les está hablando quien les está ofreciendo mejor el producto no no quiero de eso yo quiero tal cosa de nuevo pero usted no los tres porque para ver ellas por qué cosas se deciden la licha peluda pues si los tres les gusta como le venden los tres empiecen ya niños es que no es que o sea usted va ahí se va a ver que a él le compraría ajá deme un dólar si las tres quieren deme a mí deme porque siente que él le está ofreciendo mejor el producto va pero no dice cuánto lo anda baratillo es que usted usted con solo elegir eso es todo vamos pues ya si si ofrezca ofrezca peludo el producto le doy cuatro por el dólar muy rica ve la uvita muy rica ve van fresquitas ahorita la acabo de cortar el palo cuatro por dólar la licha peluda le doy diez por el dólar diez uvitas por el dólar gracias aquí le ando el guinello el guinello también le doy una de licha el guinello barato ¿quién quiere uvita? ¿quién quiere uva? yo quiero guinello bueno no hay nadie quiere lo de mí no hay le doy un dólar de uva le doy un dólar de uva yo le doy mucha ya el último dólar me queda vaya aprovecha aprovecha el último dólar de guinello véname a mí excelente suscriptor estos chicos sí porque todos vendieron es porque son serían buenos vendedores va ahorita las niñas ofreciendo a ver qué va pues así como tienen las cosas en las manos para que no las te echan traiganlo a comer así como ajá no se ve que le de stripper ahí póngalo afuera porque no vaya de stripper más vaya pues ofrezcan rapidito porque el tiempo bye se supone que para mí lo que hicieron los chicos estuvo excelente improvisando si fueran vendedores lo hicieron bien porque todos vendieron a nadie despreciaron que al final todos le compraron va va entonces su tiempo empieza ya vamos ofrezca el producto está por eso yo no sé cómo lo vamos a hacer usted ofrezca convenza a los a los chicos a que le compren va pues niñas esto no es por quitarles el mérito no es por quitarles el mérito a las niñas pero creo que los chicos lo hicieron más de vendedor lo reconocen ustedes ofrecieron mejor el producto que andaban no vendieron nada que vende amor que que vende le va a decir pues sí que vende amor llantas de cambio va no ajá sí repartan repartan uno cada uno no estén este niño comportes va suscriptores para mí el final de la serie de videos estuvo muy divertido y qué pasó este le sentaste encima nombre chéle miren su grito no estén papá al final pasó eso que dubla se le destripó el guineo en las nalgas y él se le sentó encima no se recostó varioscriptores yo como el final de para para ustedes como estuvo al final de toda la serie qué les pareció terminamos comiendo y fue divertido porque terminando terminamos improvisando allí haciéndola de vendedores para ustedes para mí estuvo muy divertido el juego ya acostumbró la improvisación estuvo muy divertido espero y lo hagamos otra vez allá por lugar de nosotros a ver cómo lo sale ustedes ahí usted que se unió ya en los últimos videos qué les pareció el final de la serie usted ya habló va va todos hablaron ya va para mí estuvo muy bonito esperando que lo disfruten y compartan nos vemos en un próximo video saluditos y bendiciones saluditos